Las autoridades desmantelaron en Soacha la banda Los Móviles, que se había convertido en el terror del robo de celulares en el municipio. Esta estructura les robaba a sus víctimas, intimidándolas con armas blancas. ¿Cuántos celulares se robaban cada día? Angie. Sandra, al día esta banda hurtaba al menos nueve celulares, avaluados entre los 300 mil a los 500 mil pesos. Una vez recolectaban todos estos dispositivos móviles, los liberaban y finalmente los vendían en el mercado ilegal por un precio más bajo. Estos delincuentes se camuflaban como pasajeros dentro del servicio de transporte público en Soacha. Intimidaban a los usuarios con puñales y armas de fuego para robarle los celulares. La modalidad que utilizaban era el hurto en todos sus contextos, utilizando armas blancas, armas de fuego, en el transporte público, en vías públicas. Pero gracias a las denuncias de nuestros ciudadanos, se logra identificar plenamente a estas personas y asimismo capturarlos. Dentro de los capturados se encuentran alias Lucho y alias Mono, encargado de recoger los celulares hurtados, quitarles las cuentas de bloqueo y realizar la remarcación del IMEI para venderlos en el mercado ilegal. Se incautaron 74 celulares, gran cantidad de sustancias estupefacientes y asimismo equipos de cómputo en donde almacenaban toda la información criminal. Alias el flaco y alias el loco eran los encargados de atracar violentamente a los pasajeros. Diariamente se robaban entre 7 a 8 celulares.